La mitad afuera Aitana, una menor de 6 años, estaba internada en el hospital del IMSS número 18, en Playa del Carmen, por un cuadro de dengue. Su muerte ocurrió cuando la camilla en la que era trasladada no fue asegurada correctamente, ya que no entró completamente al ascensor, provocando que al accionar el botón para subir, hasta la menor. A esto se le suma que el personal de seguridad privada y los mismos trabajadores del hospital trataron de ocultar los hechos, ya que nunca realizaron ninguna llamada de auxilio al número de emergencia 911. Sin embargo, el IMSS emitió un comunicado en el que se asegura que personal directivo de la unidad médica avisó a las autoridades competentes. Es importante afirmar que previo al accidente se reportó la falla del elevador. El delegado puntualizó que los técnicos desplegados por la empresa encargada del mantenimiento se retiraron sin dejar ninguna barrera o advertencia para que el elevador no fuera utilizado. El presidente López Obrador lamentó el fallecimiento de la pequeña niña de seis años, declarando que no solo es acusar por acusar, por lo que se hará justicia y se castigarán a los responsables. Hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada. Entonces, porque falló el elevador, o sea, estaba descompuesto. Entonces, muy triste esta situación, muy lamentable, y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación, ¿mande? Sí, pero se va a hacer la investigación, o sea, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así. O sea, no se puede castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios.